¿Quién te hizo eso? ¿Qué? Esa orejita tan bien hecha La mamá Mira, básicamente lo que yo necesito saber es Si Julie que se quedó sin mamá Tiene o no tiene papá Yo no quiero esperar a ser vieja A ver si viene al futuro y se le da la gana de darme un hijo Todo bien ¿Qué quiere decir? ¿Que yo tengo una nieta? ¿De 10 años? ¿Cómo puede ser eso? ¿Qué es una roadmovia? ¿Por qué no te metes conmigo, Tabón? ¿Por qué no te metes conmigo, Tabón? Así es el gallito, así es el gallito colorado ¿Pero quién salió tan mentirosa esta niñita? Ah, roadmovie Gracias, chat ¿Por qué no te metes conmigo, Tabón? Gracias.